Tus brazos Para mis alegrías, tu suspiro para el calor, tu hombro para soportar mis penas, esto serás tú y yo, solo que formamos uno, habrán los claros de la luna, habrán las albas claras, habrán los días de lluvia, habrán algunas tormentas, quiero todo de ti. Tus brazos Para acoger nuestro amor, tu sonrisa Para mis alegrías, tu suspiro para el calor, tu hombro para soportar mis penas, esto serás tú y yo, solo que formamos uno, mi mano en tu mano. Tus pasos en los míos Los ojos mirando el futuro, juntos marcharemos, quiero todo de ti Tus brazos Para acoger nuestro amor, tu sonrisa Para mis alegrías, tu suspiro para el calor, tu hombro para soportar mis penas, esto serás tú y yo, solo que formamos uno. Serás mi sol del invierno Serás la estrella de mi noche Serás mi agua en el desierto, serás mi sombre Quiero todo de ti Para este día nuevo, yo, yo te pido Poder callado seguir tu camino, como yo sigo el tú y yo, quiero todo de ti Tus brazos Para acoger nuestro amor, tu sonrisa Para mis alegrías, tu suspiro para el calor, tu hombro para soportar mis penas, esto serás tú y yo, solo que formamos uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!